El incendio forestal de Bejís en Castellón continúa imparable. Ya ha pasado a la provincia de Valencia y ha calcinado más de 6.000 hectáreas. 400 efectivos trabajan en el terreno para combatir el fuego. La comunidad valenciana ya ha anunciado que pedirá al gobierno central ayudas para las poblaciones afectadas. El incendio de Bejís en Castellón avanza de forma imparable con un comportamiento extremo tras calcinar ya más de 6.000 hectáreas, según la última actualización de este miércoles. Un total de 30 medios aéreos y 400 efectivos de distintos cuerpos y comunidades autónomas desde tierra redoblan ahora esfuerzos para combatir el fuego pese a las enormes dificultades. En este sentido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, se ha desplazado hasta el lugar, donde ha expresado su deseo de que las condiciones meteorológicas mejoren lo antes posible. Recordar y reiterar y repetir que la coordinación y la cooperación es esencial. Reiterar y repetir que los incendios no solo se luchan contra los incendios dos meses, se luchan los 365 días del año, de eso tenemos que sacar el convencimiento pleno y directo. La Consejería de Transición Ecológica pedirá ahora al Ministerio una dotación importante y extraordinaria para las zonas afectadas, para garantizar así la recuperación y restauración de las más de 22.500 hectáreas calcinadas entre los tres fuegos de la zona.